Bienvenido, bienvenida. ¿Cómo estás, amiguita? He estado trabajando estos días y te traigo un reto de meditación. Son siete días para que puedas conectar contigo, con tu ser, con tu interior, a través de la meditación. Así que si te animas, no te pierdas durante estos próximos siete días que voy a subir para que hagas tu práctica. Si faltas un día, quiero que te tranquilices y te relajes, que la voy a hacer de forma vistosa y estás en él, así que es lo más importante. Espero que te guste, que disfrutes. Dame tu like, suscríbete al canal y os pido, porque cada persona percibe cosas diferentes y eso es lo bonito, la diversidad. Así que te invito a que cada práctica, cada día, comentes una sensación que hayas descubierto, algo que te haya gustado. Y así nos enfoquemos también en algo positivo y podemos dar pistas a las personas que son más incapaces de percibir eso por su propia tensión y por su propio estrés. Así que nada, vamos a empezar con él. Día uno. Y así de forma progresiva durante esta semana vas a descubrir diferentes sensaciones y va a ser toda una experiencia. En este primer día vamos a conectar con la respiración, para relajar y calmar nuestra mente. Lo primero, primero de todo, busca un lugar tranquilo, donde puedas estar un momentito, relajado, sin distracciones, sin interrupciones. Asegúrate que la temperatura está bien, que está más o menos ordenada, que te resulte agradable. Y cuando tengas ese lugar seleñado para todos los retos semanales, pues puedes tomarte o sentarte. Yo te recomiendo que irte todos, porque sentarte a lo mejor colmaras un poquito la espalda, y es súper importante, creo que la espalda completamente renta. Así que ponte cómoda, así que ponte cómodo, suelta toda esa tentativa, pon tu mente y tu interpretación a él, y como si estuvieses aprendiendo a sentir, de una vez más o menos ordenada, con tu mente y tu mente, buscás la postura cómoda, agradable, con todas tus palmas rentas. Si tienes una aguas perfecta, si no, un poquito la barbilla al centro, para que el cuello quede bien alineado. Ahora, que has encontrado esa oportunidad en la cual, estás cómodo, relajado, empiega a tomar conciencia de tu respiro. Inhala por la boca, y exhala por la boca, suelta la humera, toda energía y actividad, toda la tensión, rigidez, esos doble estrés, suelta los hombros, la presión, la presión de tus dientes. Inhala amplio, y exhala por la boca de forma sonora. Imagina que quieres empañar un cristal, y eso es, y como con cada exhalación, te aflojas, te suelitas, te liberas más y más, y ahora que estás un poquito más relajado, y has visto como tu respiración de calma. Quiero que lleves toda tu atención al cuerpo, a como entra el aire por tu nariz, y te llena de calma, y te llena de paz, de calma, de tranquilidad. Y ahora, dale cuenta, como es el aire. Disuelves todas las preocupaciones, toda la tensión. Te sueltas. Eso es. Quiero que sirves con detalle, como respiras. Date cuenta, como el aire está fresquito cuando entra, y te llena de paz, de serenidad. Y pon atención, como al exhalar, puedes sentir ese aire caído. Con cada respiración, te regeneras. Te llenas, te relajas. Respira tu ritmo, sin forzar, ni interpretar nada. Ni cambiar. Simplemente, observa, como la respiración te relaja. La respiración es esencial en toda vida. Y a veces, somos tan conscientes de ella, que no la apreciamos bien. Pero ahí reside tu poder. Sí. La mente domina nuestro cuerpo, pero nuestra respiración domina nuestra mente. Por eso es tan importante. Por eso es tan importante el control y el conocimiento de nuestro ancla. De eso que nos llena de calma, nos ancla a esa seguridad y nos conecta con nosotros mismos. Con nuestro ser. Así que, simplemente, inhala y exhala por la nariz. A tu ritmo, eso es. Deja y te sumeja. Me siente a la calma. Percibe como escuchas tu respiración. Eso es. Te llenas de relaciones. Te llenas de relaciones. Cada vez más ligero, más sereno. Con cada respiración. Este es tu ancla. Te llena. Siempre, para volver a llenarte de todas esas sensaciones de descanso, de reposo, de esa paz que está en ti, te mereces. Entonces, dale cuenta y pon atención a cómo escuchas el sonido de tu respiración. Y percibe como si parece al ruido del mar. Como el oleaje que conecta con cada inhalación y cada desalación. Eso es. Date cuenta cómo tu respiración es esa esencia natural. Esa habilidad que es la naturaleza. Y como ser natural que eres, puedes sentir esa calma, esa paz. Eso es muy bien. Date cuenta. Y pon atención cómo a medida que te relajas y te calmas, te sumerges en la paz. Tu respiración también se ralentiza, se suave. Muy bien. Seguro que tu mente está que no puede más agotada, atorada, cansada de tanto pensamiento que viene y que va. Y en esos momentos, en esos momentos, lo mejor es darse un momento para respirar, para despejar esa mente. Eso es. Eso es cada vez más tranquilo y relajado. Date cuenta y lleva tu atención a los pensamientos. No juzgues, ni identifiques, ni te aferres a ninguno de ellos. Deja que como imágenes lleguen a tu mente y se vayan sin dar al play a la peli. Eso es. Eso es. Observa cómo se encuentra en tu mente, si está tranquila y nada. Date cuenta cómo, a medida que dejas espacio esos pensamientos anclado en tu respiración, con cada desalación, alejas el pensamiento. Tu mente también se calma. Tu respiración le transmite esa paz que llega a tu cuerpo, a ti, a todo tu ser. Eso es. Cada vez más tranquilo, ligero, liviano, liviana. Siente cómo esa agradable sensación y calma se expande con todo tu ser. Sonríe. Sonríe y dándote las rabias por regalarte este momento. Para comenzar con tu respiración. Para comenzar con tu respiración. Para comenzar con ti. Y presente con el alquilado. Con tu respiración. Y darle ese espacio. Para comenzar con tu respiración. Y darle ese espacio. Y darle ese espacio. Que le des permiso para sentir, para ser, para encontrar esa calma. Esa paz. Eso es, con esta sensación de flojera, te invito a que te quedes para descansar, porque sabes que es tuya, que la puedes experimentar, que puedes surgir esa calma y ese relax a través de tu respiración. Así que quédate sabiendo y sintiéndote seguro de que siempre vas a encontrar esa tranquilidad que necesitas. Voy a contar hasta tres, y toma un poquito de conciencia lentamente de dónde estás, con tus deditos, suave, y te voy a despertar del estado meditativo. Uno, medite, suave, suave, suave. Dos, toma conciencia de ti, de tu cuerpo, del entorno. Lento, lento, lento. Tres. Estás completamente despierto, relajado. Gracias por regalarte este momento de paz y de calma, de tratarte como prioridad y darte permiso para reposar, para soltarte todo todo ese bien que te estás haciendo a ti, también se lo estás haciendo a los demás. Así que, gracias por dedicarme a ti. Espero que te haya ayudado, que te haya sido objetiva, y si quieres explorarla a una sensación, la sensación que tienes en tu interior, te espero mañana en el reto de libros. Si te gusta, dan tu like, escribe en comentarios qué es lo que te ha llamado la atención de la práctica. Y suscríbete al canal. Un besito. Cuídate. Hasta mañana.